¿Cómo te sentirías si tu vida cambiara de repente dejándote en una silla de ruedas? Hace seis años María del Mar Rodríguez tuvo un accidente que la dejó en estado de cuadraplegia. Hoy practica bocha, un deporte para personas con discapacidad y se prepara para pertenecer a la Selección Colombia. En este Masterclass Cero Obstáculos, María del Mar en 18 lecciones de vida te explica cómo salió adelante. Conoce las dietas, los ejercicios, los procesos psicoterapéuticos y las acciones legales para que las personas en situación de discapacidad accedan a los beneficios del Estado. Compra este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.